Esto es virgen para todos los turistas. Turistas, turistas, así que vengan específicamente, no tenemos mucha visita. Pero sí los señores que practican este tipo de deportes de aventura, entonces ellos cada vez más vienen, conocen y van pasando la voz y así lo promueven y estamos viendo de que hay más afluencia. Miren, la ruta de la peronidad, lo que han hecho aquí, por ejemplo, es el deporte de las camionetas 4x4, zambor, los tubulares. También recordemos que por aquí también ha sido una ruta de Dakar, ¿no? Entonces también han pasado por aquí el Dakar y con esas todas vemos que hay bastante potencialidad de poder trabajar, invertir en un proyecto de turismo. Ya hay una política también de la actual gestión de la gobernadora, de poder trabajar de la mano con el sector privado. Entonces, qué mejor si también quieren invertir, apostar por el turismo, también por este potencial que tenemos. Ya ustedes han hecho parte del recorrido que nos han mostrado aquí los señores, que hacen este tipo de deportes y también por qué no ponerlo también en vitrina, ¿no? Como un proyecto de inversión.